Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Panamá Gómez. Me siento orgullosa de representar no solo a mi distrito, a Rayján, sino a toda la provincia de Panamá. Una de mis pasiones es la repostería y la panadería. Me siento muy bien al momento de hacer dulces, es como al momento de decir una pieza adoratoria. Es lo mismo, necesito esfuerzo y es una actividad que con ellas me siento llena. Tengo amigos muy buenos, fieles. Entre ellos tengo dos amigas, una que se llama Clemely y la otra Casey. Una está en el coro de la iglesia conmigo. Ahí cantamos, somos alegres, animamos mucho la misa. Somos tan felices y radiamos esa felicidad y la compartimos. Estudio un bachiller en ciencias porque quiero cumplir uno de mis grandes sueños, que es convertirme en una cirujana. Y no solo ser reconocida por mi trabajo, sino por mi interés en mejorar la calidad de vida de todo el que me necesite. Me encantaría llegar a ver a mi país próspero, y no solo por tecnología o ciencia, sino porque la mentalidad de los panameños haya cambiado. Porque haya menos delincuencia, donde se respeten las leyes, donde haya menos pobreza. Y todos los panameños nos queramos con esa armonía que debemos tener siempre para seguir siendo una familia unida como lo somos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!